Tras tantos meses de peleas entre Julianne Hill y Marjorie de Sousa, la mañana de este viernes 29 de septiembre, Julianne Hill se reencontró por fin con su bebé, luego de cuatro meses de no verlo. Sin embargo, el galán de telenovelas se llevó una terrible sorpresa al tener de frente a su hijo en la que él ni siquiera había pensado, pues sucedió lo peor y hasta ahora tuvo que compartir con la prensa su preocupación y dolor por el tiempo que pasó con su hijo. En entrevista con los medios de comunicación, Julianne Hill detalló que su hijo no lo reconoce. Tengo el corazón partido, el alma partida, cada vez que vengo y es duro no solo para mí, sino es duro para el niño también. Tengo que confesar que de la hora que estuve con él, el nene lloró media hora porque no me reconoce. Y es que Julianne Hill es para su bebé solo un extraño, ya que todo el tiempo lo pasa con Marjorie de Sousa. A pesar de todo, el actor se sintió aliviado al tener en sus brazos a su hijo. Incluso compartió en Instagram su emotivo encuentro que no fue lo que él esperaba. Llevaba tres o cuatro meses sin poder verlo. Y pues soy un extraño para él. El solo ver los 60 minutos con una trabajadora social en un sitio donde hay cámaras es duro. Las últimas tres semanas no lo pude ver por fenómenos de terremoto y 15 de septiembre. Detalló Julianne al tiempo que contenía el llanto por el duro despertar de que su bebé no lo veía como un padre, sino como un desconocido. Pero no fue la única desagradable sorpresa que se llevó, ya que volvió a recibir dos denuncias penales por parte de Marjorie, quien brilló por su ausencia. Pero eso sí, parece que sigue empeñada en intentar sacarle todo el dinero que pueda a Julianne. Y no le importa que a todas luces, sus exigencias de que según ella su bebé necesita 200 mil pesos mensuales para mantenerse sea simplemente una exageración.